Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a esta su casa de concierto de vida nuevamente. Primero que nada, pues, esperamos que estén más confortables, ya se dieron cuenta que hay igual unos movimientos, ¿verdad?, aquí de nuevos accesorios que tenemos, como el clima, y pues, cada vez vamos poco a poco con el apoyo de toda la gente de mi corazón, con un clima, y luego vino paciente, con su familia, con una nueva instalación, entonces ahora tenemos un ambiente un poquito más agradable. Hoy, esta fecha es algo tan importante para todos nosotros porque, aparte de la presencia de todos ustedes, veo caras nuevas, que me llenan un poquito de enunciado con su presencia y cada participación que tienen en las actividades de rehabilitación. Bienvenidos, adelante, pasen todos, acá hay espacio. Aunado a eso, hoy tenemos la presencia de una persona muy especial que conocí en un evento de la Secretaría de Educación Pública con el tema de inclusión en la educación, donde todas las escuelas de educación superior tienen que hacer todo lo imposible por incluir a todos los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad sin discepción. Ahí conocí al joven, pues fue Daniel Cárdenas Mensales, que colaboró para el gobernador que estaba dentro del área de discapacidad y nos hizo el amor de aceptarnos como sus amigos y posteriormente a participar con nosotros con una charla donde nos escondrá él cómo podemos lidiar y cómo podemos aceptar una discapacidad. Pido para él, pues, que lo recibamos con un aplauso. Aplausos. 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 Así que, bienvenido a tu casa, Cállito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está toda tu familia, todos los compañeros que nos hacen el honor de este día. Pues, te dejo los micrófonos para que nos reales aquí un espacio de tiempo y de esos buenos mensajes. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Oh, oh! Buenas tardes. Es para mí un honor y un gusto y la verdad una admiración muy grande para todos ustedes que se tomaron el tiempo necesariamente, que dejaron otras cosas que tenían que hacer, que dejaron aquello que querían hacer conveniente. Le estaba platicando, Manuel, precisamente, de todo lo que se está haciendo y la verdad que es un orgullo, la verdad, estar aquí presente con las caras de la verdad. Pero hoy voy a hablar de un tema muy especial, perdón. La esclerosis, que mucha gente tiene muy mala información. Muchas veces la mala información es la que se da por lo que difunda la red social. La red social es así como crea, siempre es verdad y realmente. Si no, se crea todo lo que cubierta. ¿Sí? Es como los tiebros, bien mentirosos, perdón. Pero muchas de las veces el tener una discapacidad, ya veces los múltiples, discapacidad mental, física, auditiva, hay gente que no tiene alguna información adecuada para entender de lo que se trata. Es muy difícil decir que tienes esclerosis. Sí es complicado a veces la movilidad de uno cuando se te da un parálisis fuerte, porque es complicado, no puedes moverte adecuadamente como uno espera. Pero yo pienso que con ese tipo de terapias que hoy se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí me explico? Hay cosas que a veces se pueden mejorar, no hay que perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque hoy, así como ha habido la tecnología, también es una terapias. Yo cuando nací prematuro de cinco meses, yo pasé en una situación. La mamá se tiene un servicio para que yo se te dé un paréntesis. Si me permite, les voy a platicar un poquito de mí. No sé si me lo permiten. A ver. Gracias. Entonces, cuando yo nací, yo fui prematuro de 5 meses, a mi mamá cuando yo nací se levantó la fuente, a mi me faltó en el cerebro oxígeno, oxigenación, a mi me operaron de la piste, porque a mi se me iban los híbridos de la patrón, no tenía un desarrollador de mi nervio óptico, entonces es complicado porque mi mamá sufrió mucho, estuve en la incubadora 4 meses, me me operaron de la columna porque yo no me podía sentar, yo me caía así de lado, no tenía estabilidad en mis huesos. Y durante 14 años mi mamá me llevó aquí en el hospital de esquina, muchos años ella me estuvo llevando, con terapia, estuvo también con psicólogos. Yo no estaría aquí, y se lo voy a reconocer que mi mamá me está viendo, mamá, donde quiera que se esté más duro, un beso, porque hace poco estuve en el hospital, mi mamá me la recogió, pero me la dejó un poquito de más tiempo. Mamá, te agradezco, te pido un fuerte aplauso para mi madre. En el momento en el que me escuchó, mi mamá sufrió mucho conmigo, porque durante 14 años, cuando ella me tuvo, los doctores decían que me eran un estorbo para la oficina. Mi mamá le escuchó a eso y me dijo, la cara que puso, fue como un golpe muy duro para ella. Ella quería matar a los doctores por lo que le dijo. Pero sin embargo, para mi mamá nunca me dio los defectos. Dicen que el amor de madre hacia su hijo nunca le había dio los defectos. Pero a pesar de todo eso, mi mamá me hizo fuerte, me hizo independiente, y ahora todo lo que soy es gracias a ella. Y me siento orgulloso de mi mamá, de la señora Juan María González Bení, porque ella durante 14 años cargó conmigo todo un historial de vida muy grande. Yo estoy en las historias especiales. Yo soy surdo, si se fijan, agarro el micrófono con la mano. ¿Por qué? Porque esta mano la tengo lastimada, no pueden ver. Y todo lo que he ido hablando es porque me ha costado llegar hasta abajo. Todo esto que he ido hablando, estos temas que ahorita les voy a compartir, no son de nadie más. Como se lo comentaba, Manuel, lo que presenta en el vivo, yo tengo ninguna reflexión en el caso. Yo todo lo he hecho. Y yo no estaría aquí sin llamar y me hubiera sacado, me imagino que me hubiera quedado con ustedes en silla de hueso. Porque yo tengo este hueso incluso despegado.